¡Soy apóca la luz! Espérate que el Seba está acá. Seba está acá. Ves, papá, ven a ver el diario. ¡Papá! 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 ¡Ven aquí el barro de lo que está hablando! ¿Qué pasa si una rosa? ¡Papá, mira cómo es la rosa! ¡Tata! 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 ¡Cuidado! ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Pamá! ¡Que Dios cumpla feliz! ¡Feliz! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que la huela! 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 ¡Que la chupe! ¡Que la chupe! ¡Shh! ¿Se habla en huele? ¡Que no puede volar! ¡No! ¡No! Se llama a matar a los hijos ¡Gol! ¡No, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Mira con gol! ¡Gol! 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 Pero los hijos de chihu sneaky ¡Gol! ¡Medfeed��! ¡Prima! ¡No Раз miserable! ¿Ten?